Totalmente de acuerdo. Me gustaría hacer un poco de hincapié en la dieta, bueno, que ahora todo el mundo parece ser que se ha puesto de moda hacer el ayuno intermitente, pero tienen que saber que no todos los cuerpos son iguales y que no todos pueden aguantar 16 horas o incluso 24 horas sin comer, ¿no? Que es que no sirve igual para todo el mundo y que hay que siempre estar en contacto con un médico, con tu médico, con alguien que te conozca bien para poder llevar a cabo sin ningún tipo de peligro un ayuno intermitente. Sí, de hecho es una de las preguntas que siempre salen cuando os ponemos temas de nutrición, hay bastante inquietud respecto a este tema. Es verdad que el ayuno tiene que ver mucho con ese descanso que necesita de forma natural nuestro organismo para repararse. Si hiciéramos algo más de caso a lo que son los ritmos naturales, ideológicos de nuestro cuerpo y a lo que llamamos los ritmos circadianos, que tienen que ver también con la luz y con los ritmos de la propia naturaleza, haríamos un ayuno sin darnos cuenta ya largo, de 10, 12 horas por lo menos. Si termináramos la última ingesta cuando ya se va la luz y no comiésemos nada hasta que ya es de día y notamos apetito y ganas de tener combustible, estamos haciendo 12 horas de ayuno realmente. Y esto es tremendamente beneficioso ya no solo para darle un descanso al sistema digestivo, sino para reparar células y sistema nervioso también. Entonces, siempre recomendamos que, por lo menos de forma natural, para que el cuerpo pueda reparar, limpiar y volver a resetearse, se haga en horario nocturno, pues ya cada uno, en las condiciones que pueda, lo más largo posible. Pero no todo el mundo, como bien decía, se puede someter a muchas horas de ayuno. Por ejemplo, los diabéticos o personas que tengan un metabolismo muy rápido y hagan ejercicio físico constante y necesiten reparar. Porque después del ejercicio, a última hora de la tarde, necesitan reponer lo que han perdido. Niños, mujeres embarazadas o incluso en la tercera edad. Hay muchas condiciones físicas en las que no se pueden hacer los ayunos sostenidos durante mucho tiempo. Y es tan importante saber quién puede y cómo puede hacerlo como el volver al ayuno, al desayuno otra vez. O sea, hay que saber cómo despertar. Claro, cómo volver a empezar, ¿no? Para no asustar al cuerpo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Gracias. Gracias.